Ok amigos, vamos a ver lo que es la segunda parte del contrapunto Ya se fabricaron más piezas, la primera parte había sido esta pieza Si no lo han visto está un video ahí, el contrapunto primera parte Y bueno, vamos a explicar que piezas se han fabricado y lo vamos a ensamblar Y que mejoras se han hecho, bueno a esta pieza lo único que se le hizo fue esta ranura Que es para que entre una chaveta en el tubo A este tubo me refiero, este se cilindró a la pulgada y media para que pudiera hacer esto No tenga nada de juego, debe ser preciso Entonces aquí en la parte interior tiene un cuadrado de media Este cuadrado de media tiene internamente uno preso, los caálenes Esto para que es, bueno vamos a ensamblarlo Esto se ensambla Nos fijemos que aquí entra, esta es la parte del contrapunto que debe de salir Este cuando se mueva lo que es el tornillo Y bueno, este seguro es para fijarlo Una vez que ya lo hemos ajustado en el torno ahí Se aprieta este tornillo y ya no se mueve Solo para eso Nos da mejor seguridad a la hora de trabajar nuestras piezas Importante este tener este bien torneado Y que este corra derecho Este bien concéntrico el torno, ese es el motivo del contrapunto Entonces segunda parte también se maquinó este tornillo roscado A la cual tiene, era una tuerca de acero dulce Un espárrago de tres cuartos corrido Se le hizo este cilindrado Que es la parte, la que va a expulsar aquí Es la que toca porque a la parte interior de aquí tiene un cono Y este entra en el cono y permite que expulse Entonces esta es la parte de la rosca que corre en la parte interior de este perfil Aquí esta parte de acá Entra lo que viene siendo una masa con espárrago Ahorita doy la explicación de este Que va en la parte trasera del tubo Y esta parte que esta mecanizada Es para rosca de media Es donde va a correr lo que va a ser el maneral Que todavía no lo hago Ya será otra parte Entonces se fabricó ya este, esta flecha Y se fabricó lo que viene siendo esta masa con, con valero A la cual este, tiene una masa ajustada a esta dimensión Tiene esta tuerquita que oprime el valero para que no se salga Y de este lado lleva lo que es una mueca Para que aquí entre ajustado Y ya se pueda atordillar y quede bien concéntrico a lo que es a la pieza Tiene diferentes barrenos aquí Para opresores para que sea atordillable Entonces lo que vamos a hacer ahorita va a ser ensamblarlo Para que vean el proceso Es la primera parte, la pieza Se va a ensamblar el espárrago Y ya 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 se va a ensamblar el espárrago ¡Suscríbete! Ok, aquí nos queda de esta manera, ya aquí el contrapunto este, aquí entra el contrapunto, ahorita la rosca está al tope, por eso lo agarró, pero vamos a aflojarlo un poco. Ok, como ven ahí hay, entonces la intención, ahorita está así porque aquí necesita la tuerca especial que va a amarrar a lo que es este, para cuando vaya a girar este, puede salir ahorita, pero si fijan ahí va saliendo, cuando se gira. Ok, esto ya no se mueve y ya se le pone aquí el opresor para cuando va, lo vamos a centrar en el tordo, pero para arrastrarlo de este lado, bueno, ahorita nomás aflojo la tuerca y se recorre, ya que necesita acá el manerar, para que vaya recorriendo lo que es el tornillo, no pierda esta posición, entonces la etapa que sigue sería este, ponerle lo que es el manerar, para que ya pueda hacer un desplazamiento, este, horizontal, pero este sería lo que es la segunda parte del contrapunto.